Me he visto obligada a acampar delante del ayuntamiento, fui desahuciada en un piso de alquiler, me echaron a la calle, la dueña, y por mi situación vulnerable, soy madre monoparental, me vi obligada a meterme a un piso de Cuchabán de Ocupa. Ocupé la vivienda porque tengo un menor a cargo de 5 años, y el día miércoles pasado era el lanzamiento de desahucio, y fui desalojada con mi niño de 5 años, de mala manera, que la jueza del juzgado había dado el visto bueno, que tenía que irme yo a la calle con mi hijo, sin ninguna lástima de que hay un menor a cargo. Entonces, soy integrante de la parte de hospitales, no tengo familia aquí, y ellos son mi familia. Y estoy aquí porque tengo que hacer cumplir los derechos de una vivienda digna para mí y mi hijo. Estoy en esta situación porque no tengo dónde ir, no tengo familia. Entonces voy a ir hasta las últimas consecuencias con mis compañeros. Voy a luchar hasta donde haga falta tenga que irse. Tengo que ir a ocupar Cuchabán, tengo que ir a Vitalla, Servicios Sociales, al ayuntamiento. Y que la señora Nuria Marín, señora Nuria Marín, no sé si usted es madre, que se ponga en mi pellejo, aunque yo sé que no se va a poner usted, que sea consciente y que por lo menos las palabras le lleguen como madre, si es que es madre, disculpe. Gracias. Gracias.